Lucha de mujeres, vemos directamente como Dejó bastante el campeonato, sin embargo pasó el tiempo y de verdad Tomó el continuo de esa Volvió a tener los danos Bueno va los impactos que Cuidado con los paseos Los golpes de chinas que se van a enfrentar Llegar al nivel de perfectamente ahí a la novia Y el requetazo que le da ahí En cascada directamente Y así la están llevadas o mejor dicho Lo están pasando ya con todo Llega Pantera con eso Esquina a esquina Ahí estamos llegando a la misma Pantera para poder recibirla con ese golpe Segundo impacto con ese lado Va directamente hacia ella y tercero Y llega Yemaya con eso El segundo impacto que estamos viendo Pantera con eso Y que empatada a Blanche que le ha dado ahí Oye se lanzó que bonito Enganche para un parque Sin embargo la situación acabecha Se están poniendo a las punas En el centro El bilateral Pantera Está arriba el quadrilateral Tros a uno Para poder llevarla a ese juego de cuerdas De costa Como le están dando esos golpes En paz seguramente Poder llegar Con esa Manda la misma esquina Hacia Yemaya Para poder llevarla a ese juego de cuerdas La está preparando Está resorteando Para poder llevar Con esa enganche Para atacar Y llega Directamente Para poder pasarla A ese juego de cuerdas Y el lazo de luchador Muy crucial Lo que viene ha recibido Mientras tanto Ese brinco De Príncipe Tiger La misma Pantera La misma Pantera La misma Pantera Esa cuenta Es cuerdas Cuidadito Que se evita El chico Busca en el cauche Vemos como Que le da el pase Pero cuidadito Príncipe Tiger Busca Las cuerdas El brazo El brazo Pero La va a levantar Y la levanta ahora Así Buscando Ahora sí La busca Ahora sí Que todos Se pusieron Y ahí ve Le está aplicando Este torniquete Lleva de esquina Esquina de cosas La Pantera remete Más y van Hacia ellas Con las cuerdas En cascadas Todo Y ve Como las están jalando Los pies Como si fuera Película de terror Ahí Llevándola hacia El Pepe Y se centra Por el otro Uno Dos Y Tres Sí Ahora sí Han ganado La victoria Si valga Gemay y la Pantera ¡Gracias!